Damas y caballeros, las cosas que nunca pasan en Salinas, está lloviendo en Salinas, digo la verdad es que es una lloviznita sangana, que no creo que pase nada, pero así arrancamos este vlog, ahí está el Arbelio Olímpico de Puerto Rico, para allá vamos, bienvenidos otro día más, bienvenidos a uno de los vlogs que, bueno una de las carreras que más me gustan, que es esta del Tropical, estamos llegando ya a la carrera, hoy es sábado, se corre hoy sábado y mañana domingo corren los Elite, pero como yo soy una persona mayor, pues yo corro Master UCI, así que hoy es la categoría que me toca, cuatro vueltas a la pista del albergue, como les digo, miren, nunca pase Salinas, nunca, aquí estamos, así que estamos llegando, probablemente lo próximo que usted va a ver es en la GoPro, vamos a meterle, calentamos, nos preparamos y arrancamos, se supone que Kari viene hoy, así que pueden ver unos visuales desde la cámara, vamos a ver que pasa, desearme suerte. Grítala papá, dale papá, ¡Mira, mira, mira, ya la llévala ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡P prawdas, mira, hier! ¡Mira, mira, 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 va a ser prerida! ¡Calcamos la camion, ca Thoil'marocado! ¡Gracias! 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 ¡Mira papa Adrián! ¡Esa es papa! ¡Vamos a recordarles a todos los corredores! UCI 4, we're in the church west. ¡Vamos a recordarles a todos los corredores! ¡Vamos a recordarles a todos los corredores! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.